Amigos, amigos, sean bienvenidos una vez más. Bueno, oiga, no es que uno critique a la gente, pero amigos, primero te muestran una cara, te muestran una forma de ellos de ser. Ahora resulta que te están mostrando otra cara, son como los camaleones. Según la necesidad de ellos te cambian de color, así de fácil y sencillo. Ahora vengo a decirles, amigos, esto, yo no sé si es que estará bien o estará mal, la opinión de la gente es muy importante. ¿Por qué? Porque después va a decir la gente, no, que Luis, tú ya tienes odio contra esta gente. No es que tenga odio, pero en la forma como lo están haciendo, yo no veo que por qué sea algo bueno. Bueno, así que amigos, hace como una semana se querían matar entre ellos, se aruñaban, se odiaban de todo. Y como yo les había dicho que yo iba a sacar evidencia de que esta gente sí vivía junto y comían juntos, pasaban felices en su auto y todo para allá, para acá y para todo, para todo lado. Bueno, sacaron ya un video donde supuestamente están juntos. Pero lo que yo no me esperaba es esto. Oiga, hoy subieron un video donde supuestamente él ya andaba con una, no solo con una Biblia, sino que con dos Biblias en la mano. Amigos, si no me funciona de una forma, voy a hacer funcionar de otra forma. Pero yo digo, ¿qué necesidad tienen de andar metiendo las cosas de Dios en sus cosas? Yo digo, esta gente no saben que eso es pecado. Claramente dicen, no utilices a Dios a tu propio beneficio. Pero esta gente, imagínense, como ya no les dio resultado en la forma de como ellos estaban haciendo los videos de controversia, diciendo que se habían dejado, que ya que ni si cuantos ni... Ahora, como no les funcionó, ahora piensan que les va a funcionar diciendo de que son hermanitos y que su vida va a cambiar. Ahora andan todos los dos con una Biblia en la mano. Ahora, te van a bendecir de aquí en adelante. Te van a decir, hermanito, de que Dios te bendiga. Gracias por sus bendiciones. Amigos, cuando ellos te están diciendo gracias por sus bendiciones, que te están diciendo gracias por el dinero que ustedes me van a mandar. Oigan, no hay pecado tan grande como meterse a cosas de Dios. Así de fácil y sencillo. No hay más cosa, más pecado más grande que meterse con las cosas de Dios y tomarlas como un chiste, como un juego. Así que amigos, ustedes pudieron ver a Marta y a Abelardo en su auto con traje y corbata. El Señor, con su Biblia en la mano, dice que ahora va a cambiar. La Marta también dijo que va a cambiar. Después de ver mentido tanto, ver mentido a la gente. Ahora resulta que ellos ya van a cambiar su vida. No me diga que también están sintiendo el llamado. Oigan, pero la verdad a mí sí me indigna ver cómo es esta gente. Y si lo querían hacer, les voy a decir algo. Si no han leído la Biblia, pues pónganse a leer. Y dice claramente la Biblia, no seas como los hipócritas, que andan por todas las esquinas, rezando, llorando, para que la gente los vea. Que ellos, si hacen lo que Dios les manda. Claramente dice, pero esta gente no dijo. Ya no nos resultó nuestro plan de separación, de que iba a dormir ahí donde duerme el perro y todo eso. No nos resultó. Vamos a hacer esto. Vamos a decir que somos hermanitos y que nuestra vida cambió para que la gente, y todavía la gente que es de buen corazón y está en Estados Unidos y quieren mandarme mi bendición, pues me manden. Que Dios me los bendiga ya desde allá, hermanitos. Esta máquina, yo digo, la pereza de no trabajar, la ambición al dinero, que son capaces de todo. De todo, oiga, esa gente, Dios mío, por Dios, ¿por qué no les das entendimiento a esa gente? Y les das un poco de capacidad para que sepan pensar, pero meterse con cosas de Dios ya es pecado. Y si lo querían en verdad cambiar la vida, ¿por qué tienen que estar haciendo videos? Con su tremenda Biblia en la mano, diciendo de que ya va a cambiar su vida. Y no dice que no sabe leer. ¿Cómo? ¿Por qué anda cargando la Biblia en la mano si no sabe leer? Oiga, y lo peor de todo es que así es el ser humano, tan hipócrita. Siempre cuando ya está al fondo del barranco, está ya en el hoyo sin salida, que no puede salir, ahí recién busca de Dios. Y mientras tanto, él está bien, ni siquiera se acuerda. Y ahora piensan, estas par de personas, si ellos piensan que ya, porque los van a ver bien vestiditos, hablando de Dios a cada rato, con su buen iPhone en el bolsillo. Amigos, discúlpenme, pero así es como mucha gente ha conseguido dinero. Ahí está el tal Santiago Zúñiga, tiene sus buen carros, o buenas casas, o buenas motos, ¿por qué? Porque anda con su Biblia jalada en la mano. Amigos, ¿ustedes creen que eso es verdad? Porque si ellos querían cambiar la vida y querían sentir el llamado de Dios, pues no tienen que andarlo haciendo público. No sean como los hipócritas que andan por todas las esquinas de las veredas, de las casas, o las veredas del barrio. Para que la gente los vea y dice, ay, no, eso sí, sí, si andan por el camino correcto. Claramente dicen, o sea, es como ellos. Y ahí mismo dicen, si no han leído, pues, que alguien se los dé leyendo. Claramente. Así que, amigos, ahora, si ya me estaban cayendo mal, ahora peormente me van a caer más mal con esto que están haciendo. Y ellos piensan que, según ellos, porque los ven con la Biblia, que andan en la mano, y que ahora sí se van a convertir, se van a ir a congegrar. Y todavía de eso, todavía saben, ¿qué van a hacer? Se van a un, por eso es que esta gente es así como así, porque todos piensan que ellos allá en, hay iglesias, una por aquí, otra por allá, que supuestamente son evangelistas, congregación de tantos salones. Pero, ¿de qué les vale si no hacen, si no hacen, no ponen en práctica lo que leen en la Biblia? ¿De qué les vale esta gente? Así que, amigos, ahí la hemos de ver ahorita a la Marta y a Abelardo. Así como el tal Tacha, que hace hasta un culto en la casa. No es que yo sea hablador, pero es que es las cosas como son. Hace hasta un culto en la casa. Reúne a todo el pueblo y hace un culto alabando a Dios. Imagínense, en un terreno que se lo quitó a una señora. ¿Qué cara, yo digo, tiene esta gente de hablar de Dios, si son el mismo diablo, encarnados en un ser humano? Amigos, comenten, opinen, suscríbanse. Pero la verdad que esta gente ya no tiene componte, no tiene hasta indigna ver sus clases de contenido que hacen. Y espero que no ande como la masca chicle, bendiciendo cada rato en cada video que sale. Y dando gracias a los hermanitos que la van a bendecir. Bendecir es cuando le mandan bastante dinero a remesas. Y ya no la bendició ya el tal anónimo, la bendició con una tremenda casona. Ahora tienen un auto, tenían una moto y todo. Y quieren más. Por eso dicen claramente que la ambición y la codicia es de Satanás. Amigos, suscríbanse. Yo soy Luisito, nos vemos en otro video.